Estamos de vuelta aquí en la web y nosotros queremos saber si ya votaron, si ya participaron en la encuesta que hemos colocado para ustedes en Twitter. La leemos nuevamente y nos encantaría que den su opinión y también que voten. ¿Piensa usted que el nombramiento de Mike Pompeo, exdirector de la CIA, como secretario de Estado de Estados Unidos podría endurecer las políticas contra el régimen en Venezuela? Pues 90% considera que sí y 10% que no. Recuerda que usted también puede votar y darnos a conocer su opinión. El día de hoy nosotros la vamos a compartir aquí en la web. Otra tendencia que está posicionada en las redes sociales tiene que ver con los servicios públicos en Venezuela. La falta de agua, los apagones reiterados que se están generando en los diferentes estados de Venezuela y también la falta de gas. Vamos a leer cómo lo titula la red de la casa, el Instagram. Y vemos allí apagón tras apagón. Durante el sábado 10 y domingo 11 de marzo, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes contabilizó 28 protestas civiles en el Estado de Mérida por los continuos cortes de luz. Maida José Bebar, directora del Observatorio, indicó que la clasificación a nivel mundial de los denominados cinturones de miseria se realizan de acuerdo al acceso de la población a los servicios básicos. Nosotros estamos entonces pasando a formar parte de ese estándar de cinturones de miseria y poblaciones de miseria porque carecemos de esos mínimos servicios básicos como la luz, el agua y el gas. Precisamente sobre el gas, también nosotros colocamos una información el día de ayer y es que es inhumano. Ciudadanos de Valencia, Estado Carabobo, pasaron este lunes aproximadamente 8 horas en cola a la espera de poder comprar gas doméstico en el llenadero de PDVSA Gas de la parroquia Rafael Urdaneta. Trabajadores de PDVSA informaron del gas que los camiones están yendo a las comunidades con normalidad para distribuir el servicio y que algunos camiones se usan para vender el gas en el sitio. Sin embargo, esta versión fue desmentida por los compradores que desde las 4 de la madrugada llegaron al sitio para poder obtener las bombonas. ¿Has pasado por una situación similar? Déjenos sus comentarios. Esta información la puede conseguir usted en nuestras redes sociales y también puede opinar. De alguna manera estamos saltando la censura, esa que existe en Venezuela, esa por la que usted no se entera de lo que está ocurriendo verdaderamente en el país, pero nosotros aquí en ETV, en EBTV y también en la web la damos a conocer sin ningún tipo de obstáculo. Nosotros seguimos viendo las opiniones que se generan y vamos a leer específicamente un reportaje que hizo la patilla.com, la página web, refiriéndose a los servicios básicos. Negligencia en manejo del sistema eléctrico nacional motiva frecuentes y severos apagones. Vamos a seguir leyendo esta información. Parte de ella, los apagones se han multiplicado en las últimas semanas en todo el país, principalmente en el centro y occidente. En el sur de Bolívar, desde la tarde del sábado hasta la tarde del domingo, una interrupción eléctrica dejó sin servicio a las comunidades al sur de la entidad, desde el municipio Rocio hasta el norte de Brasil, en donde al menos 10 localidades, incluida Boa Vista, la capital del estado de Roraima, se surten de las hidroeléctricas venezolanas. Así lo reseñó Correo del Orinoco. ¿Y qué opina la gente en las redes sociales sobre los servicios básicos y el deterioro que se ha venido dando día tras día ante la mirada ciega de los organismos del estado? Pues Carlos Lozano Parra escribe, Gobernador Rafael Lacaba, ponga orden en Hidrocentro. Hace una semana denunciamos esta situación y mientras tanto, los carabobeños sin agua. Vamos a escuchar de inmediato esta denuncia que se hace a través de las redes sociales por parte de Carlos Lozano. Lo denunciamos, el bote de agua aquí en la Paseo Cabriales, cerca del edificio Centro Norte. Reparación que urge para que llegue el agua, el vital líquido. Esta es la realidad del bote. Ahí lo tienen ustedes, un tuquito improvisado para que no explote la tubería principal. Aquí, que surte al trigal y la trigaleña donde nos encontramos nosotros ahora postados. Evidenciando lo que es este tuco improvisado. Aquí, ahora, por eso no hay agua en el trigal. Triste ver el deterioro del sistema de los servicios públicos en Venezuela ante la mirada ciega de quienes tienen que encargarse precisamente del desarrollo y del progreso del país. Vemos que son muchos los comentarios que nos realizan aquí por Instagram Live. Agradecemos a todos y cada una de las personas que están aquí comentando. Davis Ramírez nos hablaba precisamente sobre los apagones y nadie responde por ello. Este es un periodista venezolano que nos sigue también a través de nuestras redes sociales. Vamos a ver otras opiniones que se generan a través de Twitter referido a los servicios colapsados. El sector eléctrico evidencia la decadencia del resto de los servicios. No puede progresar la salud, las telecomunicaciones y otros sectores si el primero es un desastre. Y pensar que en los 90 fuimos referencia en Latinoamérica. Sin luz. Alex Vallenilla, servicios colapsados. Es la antesala del colapso general ya bien avanzado. Una sociedad que desaparece. El colapso general conduce al despoblamiento generalizado o la disolución de este país. Betty Rivero, servicios colapsados. Es muy grave lo que está sucediendo. El gobierno debe asumir su responsabilidad y tomar las acciones necesarias. Ya basta de echar la culpa a la iguana, al imperio, a los extraterrestres. Y es así. Es precisamente la falta de inversión, la falta de mantenimiento y la mirada ciega del régimen de Nicolás Maduro. Lo que ha hecho que precisamente los servicios hayan ido hacia atrás, en retroceso, en blanco y negro. Precisamente así se ve Venezuela. Y pues va a salir un nuevo billete de 100. Pues sí, esto también es tendencia en las redes sociales. Lo leemos del Instagram de la casa. Otro billete de 100. Como diría el ciudadano, otro billete más. Desde este miércoles 14 de marzo comenzaría a circular un nuevo billete de 100 impreso en la Casa de la Moneda en Venezuela. El nuevo billete coexistirá con el actual con algunas diferencias. El presidente de la Sudeban, Antonio Morales, justificó la emisión del nuevo billete diciendo que las medidas tomadas por Donald Trump contra nuestro país que han bloqueado el acceso de un elemento de seguridad que incluye nuestro billete. Es culpa precisamente del imperio, según el presidente de Sudeban. Y Caldenar escribe dinero inorgánico que nunca llega a satisfacer las necesidades del pueblo. Comentarios que hacen las personas que nos siguen en las redes sociales. Adel El Zavallar, producir el billete de 100.000 bolívares ya no tiene sentido cuando su poder adquisitivo representa una cebolla. Ya el país requiere billetes de 1 millón, 2 millones, 5 millones y 10 millones. El BCB incorporó elemento de seguridad al billete de bolívares 100.000 y coloca allí una fotografía del billete. Luis Oliveros, el eje economista venezolano, anuncian un nuevo billete de bolívares 100.000 en plena HI. No incrementan el monto de hiperinflación, no incrementan el monto de los billetes. Deciden imprimirlos del mismo monto, pero con más seguridad. Eso es un error. El país necesita más billetes y de más altas denominaciones. Así estamos en Venezuela, con billetes nuevos, pero con falta de dinero. Las personas no tienen precisamente para comprar lo más básico y si tienen dinero no lo consiguen en los supermercados. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya venimos con mucho más aquí en la web.